La pregunta es para Irving ¿Qué considera de los jóvenes cristianos que tienen novia o novio mundano? ¡Rabasaya! Mira, tengo mucho que decir Está el detalle, ¿sabes por qué tienen ese novio? Y muchos, una se van a levantar o uno se van a levantar y decir Es que en la iglesia es tan peor que en el mundo Ese es un pretexto Y otros te van a decir Lo que pasa es que en la iglesia no hay ningún guapo o ninguna hermosa Hay mucho Miren, miren, miren ¿Cómo me están haciendo así? ¿Qué es eso? O sea, hay muchos pretextos Por el cual andar por un mundano Y el más famoso es Yo lo voy a convertir Y quiero que sepan, jóvenes y doncellas Lo digo siempre Tú no eres Espíritu Santo para convertir gente Esa tarea Solo lo hace el Espíritu Santo Tú no Y si viene aquí es solamente para quedar bien contigo Y es que Dice No, es que mira Está cambiando No, está cambiando Solo para quedar bien contigo Pero realmente Si quieres que Dios haga la obra Suéltalo Y deja que el Espíritu Santo Haga lo que tenga que hacer El detalle es que Dice No, es que mira Ya me prometió Que mira Ya se sabe La de remolineando Y ya por eso es cristiano No Deja que Dios haga la obra en él Deja de estorbarle a Dios en la vida de esa persona Y tú dices Pero es que ya me quiero casar Ponte a orar Dios está interesado en la pareja Que es para ti El hecho de que yo me haya casado No fue porque lloré Sino porque la mujercita que está allá Me echó un amarre cristiano Yo estaba predicando en un campamento Y ella estaba hasta el frente Y mientras yo predicaba Ella le dijo a su amiga Ese hombre es para mí Mira que tipo de mujer tengo Arrebata las cosas A lo que voy es lo siguiente Piden Y no se les da Porque piden mal Y muchos andan pidiendo Su príncipe Que venga en un caballo blanco volador Que tenga dinero Para que te mantenga Te diste mal Pide bien Y Dios te va a dar Ok Gracias Irving Pues vamos con la última La última pregunta ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?